hola qué tal bienvenidos a este su canal en esta ocasión me han traído un tecno spar 6 el cual se encuentra con una cuenta de google frp este dispositivo se encuentra en android 10 este método aplica para todos los dispositivos de marca tecno los cuales se encuentren en android 10 si repito este método es manual es totalmente free es gratuito y aplica para todos los dispositivos los cuales sean de marca tecno bueno sin importar qué tipo de modelo únicamente con ser tecno este método aplica para ti y de igual pues debe tener android 10 hacia abajo android 10 hacia abajo ya si tienes android 11 en la descripción de este vídeo pues te dejaré un link para que vayas y apliques pues ese método el cual es para android 11 pero este método es únicamente para android 10 entonces vamos a confirmar de que si tiene una cuenta de google ferepiativa acá puedes indicarte este candado indicando que si tiene una cuenta de google acá vamos a irnos al apartado de idioma vamos a escoger nuestro idioma español ahora vamos a darle en comenzar escogemos nuestro país nuestra región aunque no es tan importante en este caso damos en siguiente ahora que vamos a dar en omitir ahora que vamos a conectarnos a una red wifi la cual cuente con acceso a internet si este es un método actualizado ya que ya que pues el método antiguo el cual pues utilizamos por medio pues de pues de un tipo pues de bloqueo para quitar la cuenta de google pues para muchos dispositivos pues ya debido a la actualización pues a muchos no les funciona entonces por ello quiero hacer este nuevo método para que puedan solucionar ese error aquí vamos a dar en conectar damos en conectar dice obteniendo aquí nos avanzó nos conectó damos en el leído damos en siguiente ahora esperamos hasta que nos cargue dice buscando actualización vamos a dejar nuestro dispositivo un momento hasta que termine de completar este proceso esto dependerá de la velocidad de nuestro wifi así que vuelvo y repito este método lo hago debido a una actualización pues algunos dispositivos pues no les permite pues tanto el método antiguo el cual pues era poniendo pues un tipo pues de patrón para burlar la seguridad y pues así quitar la cuenta de google pero sucede pues que a muchos pues ya no les está funcionando ese antiguo método entonces por ello me di la tarea de hacerles este último método el cual es definitivo para quitar esa cuenta de google entonces espero que hagan paso a paso todo lo que voy a hacer en este proceso para que así puedan tener éxito una vez en que nos cargó vamos a darle acá donde dice no copiar damos en no copiar ahora vamos a aquí puedes ver que nos está pidiendo un patrón de bloqueo damos en usar mi cuenta de google en su lugar pero tampoco sabemos cuál es el correo ni mucho menos cuál es la contraseña seguimos en las mismas acá dice bueno se restableció este dispositivo para continuar hacer una cuenta de google que se haya sincronizado en este dispositivo no sabemos cuál es entonces qué vamos a hacer vamos a irnos hacia atrás se supone pues que tenemos que estar conectados pues a nuestra red wifi entonces ahora vamos a irnos al apartado de idioma vamos a irnos al apartado de idioma vamos a darle hacia abajo vamos a escoger el último idioma ahora vamos a darle en esta barra azul ahora vamos a darle acá abajo siguiente aquí damos en omitir y ahora vamos a darle acá en este signo más el cual aparece como un signo más el cual aparece bueno ante penúltima opción se supone pues que ya estamos conectados a nuestro wifi pues se supone pues que ya tenemos conexión a internet vamos a darle aquí en este símbolo más el cual es agregar redes wifi ahora acá puedes fijarte en el teclado pues que nos cambió bueno puedes fijarte que acá nos aparece un mundito pues una bolita vamos a suprimir en esta bolita vamos a mantener sostenido en este mundito vamos a mantener sostenido mantenemos sostenido soltamos ahora después que nos mandó esta pantalla vamos a escoger pues la última opción pues el cual está pues de color verde vamos a tocar aquí en esta opción ahora vamos a darle acá en esta barra azul esta barra azul ahora vamos a fijarnos pues como pues de las opciones por las cuales tengan como una flechita bueno vamos a escoger pues una de estas dos opciones por las cuales tengan como una flechita entonces voy a escoger pues esta primera opción la cual tiene una flecha ahora vamos a darle acá en estos tres puntos en estos tres puntos vamos a darle acá ahora vamos a darle en la segunda opción vamos a darle aquí en esta segunda opción ahora puedes ver que nos ha mandado acá ahora vamos a irnos a esta lupa vamos a irnos a la lupa bueno vamos a escribir pues la palabra voise bueno acá vamos a hacer pues para que nos aparezca pues el teclado pues español bueno vamos a tocar pues una sola vez pues en el mundito una sola vez vamos a tocar en el mundito tocamos y soltamos ahora puedes ver que nos quedó español ahora vamos a escribir voise voise ahora vamos a dar en buscar buscar vamos a escoger ahora la primera opción ahora vamos a darle acá en este signo compartir bueno puedes ver pues es que es como la aplicación chary vamos a darle acá ahora vamos a escoger vamos a bajar bueno vamos a entrar por esta aplicación la cual dice bueno poemis bueno bueno ya si a ti te aparece la por la aplicación pues de google pues de google vas a entrar pues por esa aplicación en la cual dice pues google go pero pero en este caso pues pues puedes fijarse porque manda pues la aplicación de poemis bueno si a ti te manda por la aplicación pues de google book o entonces vas a dar en la de google go pero en este caso pues a mí me aparece únicamente poemis entonces voy a darle en esta poemis cual tiene un dato ya estamos aquí en agregue and start ahora vamos a irnos a esta luz a la barra vamos a irnos a la barra vamos a escribir pues una página la cual es addron bypass addron bypass aquí está addron bypass vamos a entrar aquí ahora vamos a ver donde dice bypass google acon 2023 vamos a entrar aquí en esta página ahora que vamos a hacer acá vamos a descargar dos aplicaciones bueno primero que todo vamos a irnos por esta primera la cual es android 8 9 10 gan apk backup file vamos a entrar en esta aquí android 8 9 10 gan apk vamos a tocar aquí esperamos un momento vamos a darle aquí double a double a esperamos de que nos descargue damos en detalles aquí puedes ver porque ya está descargando nuestra primera aplicación vamos a tocar aquí ahora vamos a darle aquí en esta segunda opción vamos a habilitar pues este botón ahora vamos a darle hacia atrás vamos a darle una vez en la segunda opción pues el cual es instalar instalamos esta aplicación esperamos un momento esperamos un momento esperamos un momento hasta que nos instale esta primera aplicación la cual es android 8 9 y 10 esperamos hasta que nos instale esta primera aplicación seguimos esperando entonces vamos a darle aquí bueno vamos a darle pues aquí pues en este último vamos a darle aquí ahora ya nos instaló ahora vamos a darle hacia acá ahora ya por nuestra otra aplicación la cual es frp bypass apk backup file vamos a ir frp bypass apk backup file vamos a dar aquí aquí vamos a dar en double a vamos en detalles aquí está frp bypass apk tocamos vamos a darle en la segunda opción instalar ahora por último vamos a darle pues en la segunda opción abrir ahora vamos a darle en estos tres puntos tres puntos ahora vamos a darle aquí en estas letras ahora vamos a darle aquí en la segunda opción ahora vamos a poner aquí pues pues una cuenta pues bien pues pues una cuenta pues que ya exista bueno vas a crearte pues alguna cuenta existente y pues vas a agregarla porque si o si pues tenemos que poner pues un correo electrónico el cual ya exista y así que si no tienes pues algún correo electrónico creado bueno pasa a otro dispositivo y pues lo crees rápidamente y pues vas a poner tanto el correo como la contraseña en este caso vamos a poner pues el correo el cual es bueno voy a poner pues un correo personal el cual es loco loco 1995.2020 ahora voy a dar en esta segunda opción pues pues el cual es siguiente esperamos un momento ahora esperamos un momento ahora vamos a poner aquí pues la pues la contraseña el cual es personal una vez en que puse por la contraseña voy a dar en esta segunda opción pues el cual es siguiente esperamos un momento bueno dice accediendo esperamos un momento y ya hemos accedido ahora vamos a darle hacia atrás ahora vamos a irnos a a a nuestra barra y pues vamos a escribir pues otra página a la cual es albastus 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 3d puedes ver albastus 3d vamos a tocar aquí ahora vamos a entrar pues en esta primera página en la cual es albastus 3d bueno tocamos aquí entramos esperamos un momento ahora bajamos vamos a buscar pues una aplicación la cual es la cual es la cual es development setting apk bueno development setting apk vamos a entrar en esta aplicación vamos a darle en WA vamos a dar en detalles aquí puedes ver bueno aquí está developer setting apk vamos a dar en la segunda opción el cual es instalar aquí últimamente vamos a darle aquí en la segunda opción el cual es abrir ahora aquí tocamos hacia afuera esperamos un momento bueno ahora vamos a ir a cambiar con nuestro idioma bueno vamos a irnos como a la última opción bueno puedes fijarte que acá tiene como un escudo gris tocamos acá vamos a darle acá donde dice langwage acá ahora vamos a escoger aquí pues otra vez por la primera opción langwage ahora vamos a dar aquí pues en este signo más pues el cual es agregar idioma ahora vamos a escoger aquí español ahora vamos a arrastrar nuestro idioma español hacia arriba bueno vamos a mantenerlo y lo vamos como a arrastrar hacia arriba presionamos y quedó de primero ahora esperamos a que efectúe el cambio del idioma damos hacia atrás esperamos un momento damos hacia atrás hacia atrás hacia atrás ahora vamos a irnos pues a la opción donde dice aplicaciones vamos a irnos a la opción de aplicaciones 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 donde está aplicaciones entonces ahora vamos a irnos al apartado donde dice aplicaciones vamos a buscar la opción de aplicaciones bueno administración de aplicaciones bueno puede que a ti te aparezca bueno aplicaciones normal vamos a dar en esto en administración de aplicaciones ahora vamos a darle acá donde dice pues pues configuración de aplicaciones bueno la segunda opción ahora vamos a buscar pues las dos aplicaciones las cuales acabamos de instalar bueno bueno la primera es la FRP Bypass bueno vamos a ir por esta aplicación FRP Bypass vamos a darle en desinstalar aceptar desinstalamos esta aplicación ahora vamos a ir pues pues la otra la cual es como administrador cuentas de google vamos a entrar aquí y puedes ver y puedes fijarte pues que dice como 6.0.1 vamos a darle en desinstalar aceptar ahora una vez pues en que hicimos esto que vamos a hacer vamos a vamos a apagar y encender nuestro dispositivo vamos a reiniciar presionamos el botón vamos a dar en reiniciar deslizar hacia arriba y esperamos hasta que nos encienda nuestro dispositivo para poder continuar con este método así que si has hecho paso a paso todo lo que he hecho habrás tenido éxito en este proceso para poder quitar esa cuenta de google a este dispositivo TecnoSpar el cual está en Android 10 no importa que tipo de seguridad tenga únicamente en que esté en Android 10 podemos aplicar este método de quitar esa cuenta de google así que si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los vídeos los cuales estarán subiendo a este canal el cual está o selffull regálame un like entonces aquí puedes ver que ya encendido nuestro dispositivo vamos a continuar con este método vamos a darle en comenzar acá vamos en siguiente omitir acá bueno acá puedes ver bueno vamos a darle a etc bueno vamos a darle otra vez omitir ya para que nos avance bueno tocamos aquí el wifi y puedes ver que nos avanza bueno bueno ya si te pasa esto bueno que vas a hacer bueno vas a desconectar tu wifi bueno vamos a presionar damos en olvidar y volvemos otra vez a conectarnos a nuestro wifi para que nos permita avanzar esto suele pasar con los TecnoSpar en algunos modelos específicos en la mayoría suele pasar entonces una vez damos en conectar y esperamos a que nos conecte y nos avance ahora si damos en el eído damos en siguiente dice buscando actualizaciones damos en no copiar damos en no copiar y aquí puedes ver que dice cuenta agregada loco loco 1995.2022 entonces vamos a dar en siguiente vamos por buenos caminos acá puedes ver que ya nos está botando la información servicio de google play damos en más más aceptar esperamos dice un momento seguimos esperando aquí damos en siguiente aquí damos en omitir aquí damos en no gracias aquí damos en saltar de todas formas damos en aceptar aquí damos en comenzar esperamos un momento un momento otro momento un momento más y ya hemos accedido a nuestro dispositivo TecnoSpar totalmente liberado de la cuenta de google acá damos en ajustes damos en ajustes acá puedes ver pues acá está el modelo exacto pues andamos donde dice mi teléfono y pues el cual es un TecnoSpar un Tecno que es 6 y pues puedes ver que es un TecnoSpar 6 el cual está en android 10 así que amigos esto es todo si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los videos los cuales estarán subiendo a este canal el cual está José el full regálame un like deja un comentario positivo y así deseas invitarme a un café o un helado en la descripción de este video te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas recuerda que trabajamos con un TecnoSpar el cual está en android 10 así que amigos esto es todo bye bye suscríbete a este canal si no lo has hecho no lo olvides y activa la campana gracias